Como hacer salmuera en 5 minutos, arrancamos, como estas viendo, yo voy a usar una botella de vidrio pero si no tenes podes usar una de plástico o mismo en una ollita también lo podes preparar y vas salando con un cucharón, muy bien, yo estoy usando pimentón ahumado, pimienta negra, un mix de especias que ahí lo estas viendo, este es el pimentón ahumado, por supuesto sal, cada cucharada de sal tiene 20 gramos aproximadamente, cada litro de agua lleva 100 gramos de sal, como yo estoy usando una botella de 3 cuartos litros, entonces estoy usando 4 cucharadas de sal, también le agregué apenas de vino blanco, si no querés no se lo agregás, yo tenía un poquito y se lo agregué agrego también unos dientes de ajo y hojas de laurel que me encanta como le quedan y después si agrego un poquito de agua tibia, no hace falta que esté hirviendo, yo le agrego un poquito y ahora lo que voy a hacer es diluir muy pero muy bien la sal, lo vas a mover y vas a diluir muy pero muy bien la sal una vez que terminas de diluir la sal, completas con agua tibia el resto de la botella ¿cuándo lo podés usar? en el momento, no es necesario que lo dejes media hora, una hora, no es necesario ¿lo podés hacer de un día para el otro? si por supuesto es mejor pero lo usas en el momento ¿y cómo lo vas a usar? bueno la clave es usarlo cuando la carne ya empieza a estar tibia, no lo uses antes en ese momento es cuando mejor va a salar la salmuera, eso es clave y un litro de salmuera te rinde aproximadamente para salar 8 kilos de carne con esas proporciones vas a estar excelente acá podés poner pausa y anotar los ingredientes espero te haya gustado el video, si es así suscríbete al canal activa la campanita, así youtube te avisa cuando subo más videos gracias por estar del otro lado, nos vemos